Saliu jugando a Sardi, la robó a Bolín, atención, se la dejó a Machín, hoy viene el hunde, ahí está el Pitu, el Pitu habilitó, atención que viene el Kevedo, que viene el Kevedo, que viene el Kevedo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Campo del Sur! ¡Gol! ¡Lazo de Juan Manuel Quero! ¡Que hizo una verdadera obra de arte! ¡Que veo como el pintor! ¡Que veo como el artista! ¡Pero qué golazo de Juan Manuel Quevedo! ¡Que se la picó por arriba! ¡Que con una sutil vaselina con zurda! ¡La mandó a guardar! ¡Tremenda asistencia del Pitu Núñez! ¡Y Temperrey! ¡Temperrey que le gana lo más 1 a 0! ¡Manda el celeste, carajo!